Yeah, al compás, los hijos del caos infinito, después de Optimus Prime, la marcha de los duendes, yeah Soy el reflejo de una sombra, cara oculta del desastre, investigan a este hombre, no me encuentran, llegan tarde, espérame sentado Piensas demasiado, se colapsan tus ideas, quiebras, buscas, no hay salida, olvida lo que sabes, no reaccionas ante nada La madrugada es densa, hostia, no deja pensar, por cada gramo, un político está a salvo Que explote la Moncloa con todos los altos cargos dentro Tanto frases son mi combo, una bomba universal, a ese jefazo lo desmonto, yeah Móntate en el tren del desempleo, abandonaste tu cuaderno y ahora estás en retroceso mental Esto es como un cómic, bienvenido a este desastre, descansa en tu sofá, cobardes Arden tus ideas en medio de la ciudad, espera el caos infinito, es la ansiedad Enciérrame, mi texto no se apaga, imposible, no sé qué esperas que te cuente, muchos mienten Enciende la mecha de esta carga explosiva, carecen de imaginación, faltos de autoestima, no me impliques Destroza tu tabique en fiestas, me da igual si con ello ya caen 50 Absorbe la atmósfera, gimnasio no te va a ayudar, tu rap es una puta mierda, llamo a una ambulancia Enfermo, en la calle no pierdo el tiempo, veo visiones dentro del poder, no inyecto este veneno Letal mi forma, desciende a mi zona muerta, bienvenido al vórtice, aquí acaba tu existencia La marcha de los duendes, si tratas de encontrarte deja todo sal y aprende En los bosques se esconden, cada persona un mundo, tú defiende lo que es tuyo La marcha de los duendes, en los bosques se esconden Yo, yo, el dinero es la lacra del mundo, es la mancha en el culo de algunos Y yo nunca tengo los bolsillos, si presumes de dinero, ya de espíritu eres pobre Si tienes dinero, al menos haz que no se note Fuck Bush y a todo su séquito, ¿a quién no lo dijo? Fijo que en política despunto, activo en nuestro asunto, me junto con los míos y les fundo Quiero trabajar menos que un guionista en Hollywood Pero no tengo suerte, tengo los zapatos, pieles falsas de serpiente Somos combatientes, la calle nos repele, se nos ven los dientes Soy bastante fiel a las ideas que crean al espíritu infinito ¿Cómo no cambia el clima este verano? Me deslito Escribo rituales anticristianos, por eso en mi cabeza soy encanto sacatullo Y solo quieren descalificarme, ni siquiera me conocen y solo quieren juzgarme Y a esperar impaciente a que llegue el santo cuántico Es mi vida y la imagino como quiero Fuera del dinero y libre del materialismo, moriréis decapitados en vuestro mundo insípido Envuelto en depresiones constantes, dejan de incordiarme, todos tienen miedo a la muerte En la marcha de los duendes, esperan acechando hasta que el mundo les reclame En los bosques se esconden, nos observan inquietos y dominan nuestro nombre En la marcha de los duendes, en los bosques se esconden Soy hijo del invierno, escribo fantasías con la cabeza de un ciervo Si tratas de encontrarme la salida de las horas, observo la lluvia, de los gatos salen lunas Quizá lo que buscas se encuentre en las afueras, ropa de mendigo El arte va por dentro, el definitivo, superficial debajo el agua El proceso de las brujas se trata de encontrar la magia y devolverla La ciudad se pudre, tu capacidad lírica, estúpida, de hooligan irrumpe Hombre del pango, mi habilidad más allá del coeficiente de Charles Manson Fragaens de Eastwood, Scholar Yard dispara, se confunden o se arcilla El minotauro lo descubre y se despierta De sus cuernos sale el fuego, bullfighters al derruedo, bienvenidos al subsuelo El vaticano llora semen, envuelven a sus bebés con ropas de contorsionistas de Sade Ven maldito duende, trae las llamas de Salem, escuchan algo diferente y tratan de juzgarme Pero soy el arquitecto, creador de ficción, cuando agarro el micro, se imiten como Nixon Siéntate desnudo al borde del precipicio, cambia el contexto, soy un b-boy del 2005 La marcha de los duendes Grita con fuerza, hoy muere un presidente En los bosques se esconden Ocultos en las sombras, de ellos tú dependes La marcha de los duendes No solamente se esconden Ya no se esconden Y no solamente Que preguntan Que vont цвет 35 Que va g absolutely Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.